Esta semana Voz de Mujer estuvo buscando la ruta de apoyo que prestaba el bienestar universitario cuando un estudiante sufre de acoso. Lo que encontramos fue esto. ¿Qué es el bienestar universitario? Una planificación exacta de qué hacer cuando un estudiante es acosado sexualmente. Sin embargo, el director de bienestar universitario, Freddy Cárdenas, nos dio una entrevista y nos contestó algunas preguntas acerca de esta ruta de apoyo y lo que debería hacer la universidad o lo que hace la universidad. Un estudiante al encontrarse en un caso de acoso en la U. ¡Gracias! ¿Cómo debería proceder un estudiante al encontrarse en un caso de acoso en la U? Perfecto. Digamos que, bueno, primero que casos de acoso sexual puede darse en un estudiante, se puede dar o por un estudiante compañero o compañera de él, o de otros programas, o acoso de ese estudiante o del estudiante, un acoso por parte de un profesor o incluso de un administrativo podría darse. En cualquiera de los casos, como es un estudiante y pues nosotros desde bienestar universitario atendemos todo el tema de servicios y de acompañamiento de estudiantes, el estudiante debe pasar una carta, una carta formal dirigida pues a la dirección de bienestar universitario contando un caso. Una vez se presenta la carta formal, pues lo que hace bienestar o haría en ese caso es atender ya al estudiante, que nos cuente su caso y se inicia toda la investigación. Si es con respecto a otro estudiante, pues hay que llamar a ese estudiante a que presente descargos y si por alguna razón se constatara pues que el hecho sí es verídico, iría a proceso disciplinario. Ese proceso disciplinario lo atiende un comité disciplinario que existe en la universidad. De hecho el comité disciplinario es el que se encarga de atender todos los temas referentes a temas disciplinarios y ese comité es el que se encarga pues de sancionar, desde el reglamento estudiantil obviamente los casos que se presenten, ¿sí? Entonces, si se presentara un caso de anguso sexual de un estudiante contra un estudiante, pues iría a este comité disciplinario previamente con el, con el, digamos con el desarrollo que les he contado y el comité disciplinario de la sede definiría pues que esa acción sea, se ejerce desde el reglamento estudiantil al estudiante. Si el acoso es de un profesor, entonces igual, recibimos el caso con una carta formal, se atiende el caso al estudiante y luego pues se comunica a la facultad, hablamos con un docente y si se evidencia que el tema es así, ya lo pasaríamos a gestión humana porque como se trata de un profesor, pues ya lo tiene que atender gestión humana. Como empleado, en nuestro caso le decimos colaborador y gestión humana realizaría ya el trámite correspondiente con este profesor. Igual, si se tratara de un administrativo, entonces solamente nosotros reportamos el caso a gestión humana y gestión humana se encargaría de atender el caso y de presentarse y de evidenciarse que sí, que hubo acoso sexual, pues gestión humana tomaría ya las decisiones disciplinarias con respecto a este profesor o a este administrativo. Señor Frey, dale. Yo tengo otra pregunta. La estudiante o el estudiante que viene y pregunta en caso de acoso, ¿el recibe un acompañamiento psicológico obligatorio o se le pide? Digamos que sí. Si se presentara el caso, hay un área encargada concretamente de atender cualquier tema disciplinario. Esa área en bienestar se llama desarrollo humano integral. Entonces, desarrollo humano integral con el coordinador atiende a la chica y si evidenciamos obviamente dentro del proceso que hay un acoso sexual, inmediatamente le asignamos un acompañamiento psicológico y le asignamos un psicólogo a la chica o al estudiante para que le haga el acompañamiento y la terapia psicológica mientras se desarrolla, digamos, todo el proceso disciplinario. Obviamente entenderán que en caso de que hubiera realmente una evidencia de acoso, pues esto tiene unos términos y tiene unos tiempos, ¿no? Que hay que ir realizando paso a paso para que haya el debido proceso, pero mientras se hace ese debido proceso, el estudiante tendría un acompañamiento psicológico por parte de bienestar. ¿Hay algún proceso jurídico que se adelante? ¿Hay acompañamiento jurídico cuando ocurre un caso de acoso sexual? Si es con respecto a un colaborador, llámese profesor administrativo, por supuesto, hay un área jurídica a la cual hay que remitirlo y el área jurídica. Entonces, de todas las relaciones que hay en las relaciones que hay en las relaciones, en el caso de A11, en el caso de A11, en el área jurídica, y el área jurídica, pues, asesoraría, en este caso, a gestión humana para tomar las acciones correspondientes con el colaborador, obviamente evidenciarse que efectivamente hubo acoso sexual. Lo contrario, también les vuelvo a decir, si en ese proceso, en ese debido proceso, se constata que no había acoso sexual y que realmente fue, por decirlo así, toda una historia que se armó la estudiante porque quería hacerle daño al compañero, al colaborador, la sanción recae sobre la persona, sobre la persona que puso la demanda, digamos, porque aquí queremos es precisamente atender el tema y también puede presentarse en una situación, en este caso, donde se presume acoso sexual y lo que termina existiendo es una injuria con respecto a ese estudiante, a ese colaborador o a ese profesor, entonces, obviamente, la sanción recaería sobre, en este caso, sobre la estudiante que interpuso la que... ¿Listo?